Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y comentaremos una noticia súper importante para el día de hoy. Así que, ¡empezamos! Bien, antes de nada, lo más importante de la noticia que os quiero anunciar. Los que seáis de España ya lo sabréis, y yo me imagino que en Latinoamérica también habrá trascendido la noticia, pues bueno, sabéis lo que está pasando en España estos días, más concretamente en La Palma, la erupción del volcán, etc. Una desgracia enorme, la verdad, muchas familias sin hogar, todo destruido, no ha acabado el problema, cada día hay noticias negativas. Pues bueno, esta noche, sobre las 20, 21, no sé exactamente la hora, ¿vale? Haremos un streaming, un directo benéfico, ¿vale? Estáos atendidos a mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter, las tenéis aquí abajo en el primer comentario fijado, y también en YouTube, ya que pues saldrá el anuncio de la cuenta atrás para el directo. No sé exactamente a qué hora va a ser, si a las 20 o a las 21, hora de aquí, España, CEST. Pues bueno, haremos un streaming benéfico, todos los fondos, lógicamente, que se recauden, muchos o pocos, los que sean, irán destinados íntegramente a la ayuda que podamos dar entre todos, ¿vale? Y pues bueno, para entretenernos, pues haré análisis de cualquier criptomoneda que me comentéis, cualquier token, podemos hablar de trading, en fin, de la vida, lo que queráis, ¿vale? Nos entretenremos un rato, mientras pues recaudamos los máximos fondos posibles, ¿vale? Entonces, eso pues bueno, era una noticia importante que os quería dar. Ahora ya entrando en materia, ahora vamos al análisis, pero bueno, esta semana vuelve a ser bastante importante. La semana pasada Evergrande tuvo que hacer pagos, tuvo que hacer abonaciones, ¿no? Hay parte del dinero, los bonos de 83,5 millones en dólares, de momento no se sabe, no ha hecho ningún comunicado. Ahora mismo, ¿vale? Igual luego cuando tú veas el vídeo, o justamente mientras lo esté editando, pues salen noticias. Pero bueno, ahora mismo no hay ninguna noticia. Y además, este día 29 le vence más deuda, ¿vale? En total le vencen 48 millones más. Entonces, pues bueno, sigue siendo una semana muy importante después de la semana pasada. Ahora mismo he leído muchas informaciones de muchos bandos, de muchas, no solo de criptomonedas, sino de acciones, etcétera, etcétera, macroeconómicas, perdonad. Y la cosa está pues que no sabe, la gente no sabe exactamente por dónde va a salir el tema, ¿vale? Por lo tanto, si en algún lado os están diciendo, oye, no os preocupéis, haced esto que va a pasar lo otro, os mienten, ¿vale? Bueno, no es que os mientan, sino que se están tirando un farol muy peligroso e irresponsable porque ni los expertos absolutos saben hacia dónde va a ir, ¿vale? Y no hablo de gobierno, no hablo de gente que pueda tener intención de manipular, sino hablo de analistas neutros, ¿vale? Entonces, pues bueno, es cuestión de leer, de informarse, buscar información y veréis enseguida cómo la cosa es esa, que no se sabe exactamente cómo puede repercutir. La semana pasada hubo un momento de muchísima crisis. Acabamos la semana que parecía que iba a ser una oportunidad de mercado. En fin, hay muchos elementos muy contradictorios, ahora bien, ahora mal, ahora la cosa sube, ahora la cosa baja, ¿vale? El SP acabó en positivo, en fin, es que hay muchos elementos externos que van surgiendo y que hacen que esto sea un tema, un elemento, un problema, pues, que no se sepa hacia dónde se tira, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar ya directamente al análisis. Entonces, hoy traigo Bitcoin, Algorand, porque la comenté que la iba a traer y me olvidé, Dot, Ethereum, me habéis comentado, oye, Ethereum hace mucho que no la traes y es de las importantes. Pues es verdad, aquí la tenéis, se me había olvidado completamente y eso es que es mi segundo holding más importante, ¿vale? Rose, muy concreta, pero bueno, hay alguna que otra persona que me la ha comentado, por lo tanto la traigo. Solana Bet y Tezos, ¿vale? Que también es muy concreta, pero hay alguna persona que me la ha comentado y, pues, bueno, pues me ha gustado el comentario, como siempre, y la traigo. Entonces, vamos a empezar con Bitcoin. Nueva semana, ¿vale? Nueva semana en la que intentamos rechazar esta zona de aquí, ¿vale? Estamos justo en la Bull Market Support, ya lo sabéis. Así, primer toque, segundo toque, tercer toque, ¿vale? Esta semana, yo valoro dos opciones en esta semana, dos opciones positivas, ¿vale? La primera, que intentemos un nuevo barrido hacia abajo y podamos acabar la semana positivamente, lo cual sería una señal clarísima de reanudación de la tendencia o directamente que la vela de la semana sea alcista, ¿vale? Lo cual, pues, ya significaría, ya hemos hecho el pullback, tres semanitas, está bien, cinco semanas sin subir demasiado, si contamos estas dos anteriores, oye, ya es momento de reanudar la tendencia alcista. Estas son las dos opciones positivas que yo valoro. Luego, hay infinitud de variables, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona, ¿vale? Que dan aún seis días y quince horas para que acabe la semana, por lo tanto, acabamos de empezarla, estamos a lunes. En cuanto a gráfico diario, venimos de esta zona de soporte, nivel de los 41.550 aproximadamente. Venimos de rechazarlo, no solo con una envolvente, después de una situación crítica de envolvente, ruptura de niveles y demás, el precio reacciona muy bien en este nivel, haciendo una envolvente alcista. Y después de dos sesiones, la del 24 de septiembre, perdonad, y la del 26 de septiembre, muy negativas, el precio reacciona muy bien, ya veis, formando low test, ¿vale? Seguimos en esta zona de Fibonacci, nivel de 0.50, por lo tanto, estamos más que bien. Repito, en cuanto a Fibonacci, podríamos seguir cayendo, ¿vale? Porque hasta el 0.618 es más que aceptable el pullback. Pero realmente, aquí hay niveles técnicos muy fuertes, la zona esta es bastante importante, y yo ya lo llevo diciendo hace tiempo que, a no ser que se rompa por noticias importantes de Evergrande, no la vamos a romper, ¿vale? Y, visto está que, un intento, dos intentos, tres intentos causados ya por noticias, y el precio no la ha roto, ¿vale? Por lo cual se confirma como un nivel muy importante. La vela del día de hoy está siendo de bastante duda. Hemos empezado muy bien, bueno, hemos empezado negativos, luego hemos ido muy bien, ahora estamos recogiendo un poco de cable. ¿Vale? Da igual lo que pase el día de hoy, ¿vale? Tenemos que analizar el global, el día de hoy, que sea lo que tenga que ser. Lógicamente estaría muy bien que no hubiera un rechazo de estos niveles, no tanto en Bitcoin, porque Bitcoin, pues, fijaos que la resistencia de Bitcoin, la más cercana, está alrededor de los 44.800, ¿vale? Hay otras criptomonedas como Cardano y demás, que por cierto, la traeré seguramente esta tarde, ya veré. Como Cardano y demás, que ya están en zona de resistencia y están rechazando un nivel de resistencia, ¿vale? Bitcoin aún tiene un poco de cancha. Seguimos haciendo esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, lo cual está muy bien. Y nada, la vela del día de hoy, un poco de duda, pues normal que haya duda, si no sabemos lo que va a pasar, si no hay una dirección clara, hay miedo, hay duda, ¿vale? Por lo tanto, no os esperéis que el precio de por sí, de grandes movimientos, ni hacia arriba ni hacia abajo. Habrá más dilataciones o menos, pero, a no ser que vayan saliendo noticias, va a ser un mercado plano, ¿vale? Lo mismo que comentamos, que podía pasar aquí, que comenté que gotearía hacia arriba o que podía gotear hacia arriba, aquí yo creo que va a gotear, no sé si hacia arriba o hacia abajo, pero yo creo que estaremos haciendo velas, ahora subiremos un poco, luego bajaremos un poco, luego parecerá que tal, luego tal, ¿vale? Yo creo que es lo que va a pasar, ¿vale? A menos que haya algo y pam o pam, ¿vale? Entonces, Bitcoin, comentado. Vamos ya con algo. Algo, vaya análisis, o sea, vaya, voy a borrar todo esto. Un momento, voy a copiar estos niveles y borro. A ver, un momento. Bueno, lo borro todo y ya está, ¿vale? Un momento, eliminamos. Algo, gráfico semanal. Ahora vamos al gráfico de low time frames, pero bueno, tenemos este nivel en 1,81 aproximadamente, nos mantenemos bien por encima. Algo está muy fuerte, o sea, yo tengo algo, seguí comprando algo, y en algo está pasando lo que comentábamos, que estaría bien que pasara en AVAX. Ponemos un segundo AVAX, AVAX USD, y aquí lo veis, tenemos la misma línea de resistencia, AVAX ha roto con mucha fuerza, y AVAX, comentamos, si cae, mejor, para luego continuar hacia arriba. Pues bien, vemos que algo ya ha caído. Lógicamente ha mostrado mucha más fortaleza AVAX, o sea, si el precio sigue haciendo así, es que va con mucha más fuerza, pero bueno, si algo ahora consigue dejar atrás este punto de aquí y seguir hacia arriba, tenemos una zona increíble de no retorno, ¿vale? Entonces, pues bueno, a modo de orientación técnica está más que bien. Vamos a ver qué está pasando en gráfico diario. Vemos que disminuye el volumen. En esta especie de movimiento ya tenemos como una parte, esta parte inicial. Estamos en esta parte del medio. Yo creo que podríamos mover una nueva parte bajista, o, a ver, me extrañaría que ya directamente fuéramos hacia arriba por el tema de Evergrande y demás, ¿no? Pero tenemos una parte, segunda parte, veremos si vamos a por una tercera parte, y hasta cómo de profunda es, ¿vale? Igualmente, estamos viendo velas de rechazo en este punto de aquí, el día de ayer, que fue domingo, 26 de septiembre, exacto. Rechazamos todo este nivel de soporte de 1,58, más o menos, lo cual está muy bien, pero claro, ahora estamos rechazando otra vez el nivel de resistencia de 1,84, ¿vale? Entonces, positivo, negativo, estamos formando un pullback, un movimiento correctivo en zona de máximos históricos, lo cual yo considero que está más que bien, ¿vale? Puede parecer negativo a corto plazo y demás, pero bueno, yo tengo algo y estoy contento de que esté formando este movimiento. Más aún, porque cuando vea un posible arranque, pues me lo tomaré como posibles oportunidades para trading también, ¿vale? Entonces, voy a marcar la misma línea aquí, veis que tenemos esta especie de línea en un 8,81 aproximadamente, gráfico semanal y demás. Bueno, hemos tocado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ahora estamos en este punto rechazando, ¿vale? Ya veremos lo que pasa, es que es lo mismo, ¿vale? Estamos en un periodo de algo de indecisión, por lo cual me espero cualquier tipo de movimiento. Igualmente, en algo estamos en un periodo correctivo, dentro de un gran periodo impulsivo, ¿vale? Es mucho más fuerte el gráfico de algo que el de Bitcoin. Por lo tanto, yo creo que si algo tiene que arrancar antes, arrancaremos antes con algo que con Bitcoin, ¿vale? Entonces, nada, algo comentado. Vamos con Dot, Polkadot. Vale, Polkadot sigue con fuerza. Al final, hicimos una especie de rechazo de este nivel, ya comentamos que no era un rechazo suficiente, hemos vuelto a la misma zona. Sigue sin ser un rechazo suficiente, es decir, hemos tocado un poquito aquí y aquí. Esto no es suficiente como para decir, vale, ya hemos rechazado todos estos niveles, nos vamos para arriba, ¿vale? Al final, la fuerza de Polkadot puede permitir eso, pero fijaos qué pedazo de impulso, lo vamos a calcular para que lo veamos, ha subido un 274% en 56 días y llegamos tres velas correctivas, quiero decir, no es equitativo, ¿no? Lo entenderemos, o sea, podemos entender eso. Igualmente, en Polkadot, estamos en una zona más que privilegiada, ¿por qué? Pues porque podemos caer desde los niveles actuales más o menos un 17% y seguimos muy alcistas, es decir, no solo venimos de un movimiento alcista general, sino que además nos seguiremos manteniendo por encima de este punto de aquí, del nivel de los 24, ¿vale? Lo cual es más que bueno porque es el anterior máximo y mientras nos mantengamos por encima, el precio sigue siendo muy, muy alcista, ¿vale? En cuanto al gráfico diario, estamos formando aquí una especie de hombro-cabeza-hombro, sí que es cierto, hombro-cabeza-hombro. A ver, lo veo poco desarrollado. Es un hombro-cabeza-hombro, ¿vale? Eso es así y con mucho volumen. Bien, igualmente, lo veo como, no es el típico hombro-cabeza-hombro, súper claro de un hombro izquierdo, se forma una cabeza, luego se forma un hombro exactamente igual. Como veis, este hombro tiene un tamaño, la cabeza tiene un tamaño poco proporcionado al hombro, fijaos que está muy cerca al hombro de la cabeza, y luego el hombro derecho, da igual la altitud, pero fijaos que la duración también es muy corta, ¿no? Entonces, no es la típica figura. Ahora, técnicamente, si buscamos la descripción técnica exacta de un hombro-cabeza-hombro, no es esta, ¿vale? Lo que pasa es que hablamos de la naturaleza de la acción del precio, por lo tanto, lo podemos llamar figura de hombro-cabeza-hombro. Entonces, estamos justamente ahora en la zona de soporte, el nivel de los 28,80, no es la neckline, la neckline, para los que sepáis, pues ya sabéis que es la diagonal que une las dos cabezas, pues los dos hombros, perdonad, los une la neckline, ¿vale? No estamos en la neckline, pero estamos en una zona de soporte horizontal, lo cual es mucho más potente en este caso que la neckline, y nos estamos aguantando al final, para que sea un hombro-cabeza-hombro, hay que romper este punto. Si no lo rompemos, no es hombro-cabeza-hombro. Y estamos ya desacelerando en este nivel, ¿vale? Lo cual está bastante bien. Low test el día de ayer, y la vela de hoy, pues bueno. No me gusta en el sentido de que esto es un movimiento correctivo, ¿vale? Y encima es un patrón de triángulo claro, el cual podría mover el precio hacia abajo si hacemos caso a un análisis técnico, ¿vale? Está la media móvil de 20 diaria, por aquí medio, molestando, en fin. Como todos, tiene cosas buenas y cosas malas. Polkadot tiene cosas muy buenas, y lo bueno es que realmente nos tendría que dar relativamente igual que Polkadot caiga, porque está con mucha fuerza, y si cae va a ser por temas puramente externos a Polkadot, lo cual podemos aprovechar para alguna pequeña compra, ¿no? Siempre con cabeza. Pero, eso, estamos haciendo una desaceleración en la parte del soporte, lo que he comentado, 28,80. Veremos a ver cómo va evolucionando. Siguiente, Isirium. Hace mucho tiempo que no lo comentamos. Bueno, rechazó la zona de prácticamente máximos históricos, nivel de 3.922, y rechazó con una vela, ¡pam!, la Bull Market Support. Como veis, es zona de soporte y resistencia dinámico, no es tan claro como en Bitcoin. Veis esta subida no es tan clara. Esta subida es clara también, aquí sí que lo toca más, y pues bueno, venimos de este rechazo, ¿no? Lo mismo, un toquecito no significa un rechazo, esto significa solo una dilatación de un pullback o de un movimiento. Se ha dilatado un poco y ¡pam!, para arriba. Yo creo que podemos volver a venir a rechazarla, ¿vale? Gráfico diario. Estamos viendo que estamos claramente por debajo de anteriores máximos y mínimos, ¿veis? Máximo, máximo, máximo decreciente, mínimo decreciente. Por lo cual, si sacamos las medias móviles, la de 20 y la de 50, estamos justamente ahora yendo a hacer un pullback hasta las dos medias móviles, zonas de resistencia súper, súper, súper importantes. Y bueno, veremos a ver cómo evolucionamos en ese punto. La vela de hoy, pues que es una vela de duda, ya os lo digo, queda mucho para que acabe el día, pero bueno, el precio ha empezado mal, parecía que tendríamos un día perfecto, por no decir un taco, y ¡pam!, otra vez gatillazo, ¿vale? Iremos viendo poco a poco. En cuanto a temporidades bajas, no hemos sido capaces aún de hacer máximos crecientes, ¿vale? Tenemos esta línea aquí, la voy a poner de color amarillo, ahí está. No hemos hecho máximos decrecientes, la parte buena es que no hay divergencia MACD, ni positiva ni negativa, igual algo positiva sería, porque el nivel máximo del MACD lo tenemos aquí, y como veis, en la parte derecha, o sea, en este punto de aquí, sí que hemos roto el nivel máximo del anterior pullback, ¿vale? En el gráfico, no. Entonces, si hay divergencia, sería incluso positiva, lo cual está bien, pero igualmente hay que romper máximos anteriores, veis que es una zona clarísima, el nivel de los 31.67 es un nivel súper clave en temporalidades bajas, sobre todo, y venimos de rechazarlo. Lo bueno, lo bueno, es que venimos de hacer un impulso, ¿vale? Si os fijáis, aquí en Polkadot, venimos de hacer impulso, pullback, impulso, pullback, ¿vale? En cambio, en Ethereum, es prácticamente todo un impulso, por lo cual, bajemos hasta donde bajemos, seguiremos haciendo, o sea, seguiremos yendo a por el mínimo creciente, ¿vale? Aún tenemos que hacer así, para confirmar un mínimo creciente, por lo cual, técnicamente, quedaría mucho mejor que en Polkadot. Si caemos exactamente lo mismo en Ethereum que en Polkadot, en Polkadot formaremos mínimos decrecientes, lo cual será negativo, pero en Ethereum, a ver, a no ser que nos vengamos hasta este punto, hasta los 2680, lo cual lo dudo, pero bueno, a no ser que vayamos hasta esa zona, no vamos a hacer un mínimo decreciente, por lo tanto, está bien, ¿vale? Ethereum está resguardado en ese sentido y se nota la fortaleza mayor que tiene Ethereum sobre las demás, ¿vale? Rose, token que me habéis comentado, no ha sido mucha gente, pero bueno, ya sabéis que a veces, depende del comentario y demás, pues la traigo, ¿vale? Entonces, tenemos una zona muy clara, ya en gráfico mensual la vemos, nivel de 0,17, 18, aproximadamente, teniendo en cuenta una sombra y un cuerpo, ¿vale? O sea, no estamos teniendo solo las sombras o los cuerpos, sino que hacemos un mix aquí, pero bueno, casa bastante bien, porque marcamos un máximo, marcamos un cierre, y marcamos este punto aquí, que lo podemos ver esto como exceso de volatilidad, ¿vale? Entonces, tenemos ese nivel, ya empezamos a cuadrar zonas, lo vamos a copiar, y lo vamos a pegar en gráfico semanal, bueno, gráfico semanal, claro, ya podemos ver más niveles, yo igual lo tendría un poco más arriba, ¿vale? En el nivel de los 0,22, viendo ya gráfico semanal, el cual te detalla un poco más la situación del gráfico mensual. Aspecto positivo, máximos crecientes constantemente, como veis, la tendencia es a ir hacia arriba, vamos a dibujarlo, lo veremos mejor en gráfico diario, pero bueno, lo podemos marcar así, máximos crecientes, y mínimos crecientes, el primer, o sea, máximo, mínimo, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, lo mismo, podemos ir cayendo para seguir haciendo un mínimo creciente, ¿vale? Entonces, lo cual está bastante bien, vinimos de rechazar, pues estos niveles, no está demasiado bien, pero bueno, los hemos tocado, seguimos con la diagonal esta, el siguiente target, pues sería los 0,46, a ver, es muy exagerado, pero bueno, para que entendáis, no tiene por qué ser así, puede ser poco a poco, tal, tal, ir subiendo, igual no son los 0,46, sino que son los 0,48, 49, lo que sea, ¿vale? 45, en fin, no sabemos, ¿vale? Pero para que entendáis, lo que quiero comentar, con toque, toque, e ir alargando el movimiento. Entonces, en gráfico diario, voy a copiar esta línea de aquí, la vamos a pegar aquí, ya veis el gráfico diario, un toque, dos toques, el tercer toque en este punto de aquí, lo voy a ajustar un poco más, sí, yo creo que así ya queda bien, y pues nada, estamos desacelerando justo en la media móvil de 50 diaria, lo cual es zona de, pam, soporte dinámico, resistencia dinámica, soporte dinámico. Mientras no perdamos este nivel, todo bien, ¿vale? Tuto Bene, lo que pasa es que, claro, después de romper esa zona, pues lo siguiente vendría siendo ya los 0,13 aproximadamente. Es un nivel, pues bueno, a ver, no está muy alejado, pero bueno, desde el punto actual sería un 17 y 18%, todo teniendo en cuenta análisis técnico, ¿eh? Claro. Así que nada, estamos bien, estamos desacelerando, estamos con intenciones de hacer un pullback correctivo para seguir subiendo, pero tened en cuenta que después de este gran movimiento alcista puede ser en patrón de A, B, C, ¿vale? Que sea que penetre los mínimos o que haga un doble suelo aquí para seguir subiendo, ¿vale? Hay muchas variables en este punto. Entonces nada, vamos al siguiente, el cual es Solana, ¿no? Es Solana, ¿vale? ¿Cuántos quedan? Para ver cómo hay de tiempo, vale, quedan tres. Bueno, Solana, parece que cada vez que lo analizamos, que es prácticamente cada día, sigue igual, y es que es verdad, o sea, estamos en este punto, no hemos rechazado la media móvil de 50 en diaria, o sea, no nos emocionemos, no hemos roto, o sea, no hemos dejado atrás ese nivel, aún hay posibilidades de rechazarlo, pero bueno, parece ser que los mínimos los estamos dejando atrás, ya a nivel de 122 aproximadamente, parece que el precio se está desmarcando un poco, entre 122 y 126, ¿vale? Sería ese rango, parece que lo dejamos atrás, nos estamos manteniendo dentro del rango inicial que comentamos, entre los 136 y 153, al final nos podemos poner a tirar 10.000 líneas, yo no lo recomiendo, yo esta la dejaría atrás, y me enfocaría en, si estamos dentro de este rango, estamos bien, 136, 153, a la que rompamos los 136, cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos roto la zona intermedia del rango, y nos podemos ir para abajo, entonces a partir de ahí ya empezamos a ver niveles, pero actualmente no tiene demasiado sentido, ¿vale? Estamos nuevamente testeando a ver si rompemos la media móvil de 20 diaria, aquí la tenemos, lo hicimos una vez, lo voy a poner aquí en grande, aquí lo hicimos una vez, la vela del día 22 de septiembre, la del día 23, hablamos de dar continuidad para confirmar, y no fue así, por lo tanto, de nuevo para abajo, y estamos volviendo al intento, ¿vale? En el último análisis comentamos, sería muy bueno que hiciéramos un doble suelo para seguir subiendo, parece que nos quedamos en mínimo creciente, no es igual de potente, pero bueno, marca más fortaleza, ¿no? Veremos si aguanta esa fortaleza, o si hace un movimiento más largo para, pam, finalmente ir a hacer el doble suelo, al final, no lo sabemos, lógicamente, si marcamos una diagonal de pullback, estamos ya rompiendo, o sea, es la primera vela esta, quedan una hora y 48 minutos, es que no es la primera vez que intentamos romper esta diagonal, de dejar atrás el pullback, o sea, romper esta zona, ya es dejar atrás el pullback, teniendo en cuenta el contexto actual, no creo que lo dejemos atrás, yo creo que más bien iremos a este punto, y entonces entraremos ya nuevamente en rango, pero, pero, por el tema en el que estamos, pero no es la primera vez, una vez, dos veces, por aquí alguna también, que intentamos romper esa diagonal, veremos, porque queda una hora y 48 minutos, a ver si acaba en un gatillazo, high test, y de nuevo para abajo, o si finalmente hacemos un buen cierre en ese punto, y ya podemos ir a atacar los 153, queda mucho día, de hecho, quedan 13 horas, no he dicho, 13 horas y 48 minutos, cuando cierre esta vela de 4 horas, si cierran, aunque cierre arriba de todo, quedarán aún 12 horas, para que acabe el día, o sea, quedará la mitad, entonces, igualmente, tendremos que ir viendo, quedará mucho tiempo, podremos ir a atacar los 153, pero con muchos peros, ¿vale? Además, ya abrirá, ya será la apertura de Estados Unidos, etcétera, etcétera, por lo cual, tendremos que ir viendo. Siguiente es, Bet, Bet no hace demasiado, creo que la traje la semana pasada, no sé qué día exactamente, pero bueno, no se ha movido prácticamente nada, ¿vale? Ya comentamos que tenemos dos zonas claras, un soporte, una resistencia, podemos ir a testear estos niveles, no sería para nada negativo, confirmaríamos esta zona de aquí, para poder atacar hacia arriba, ¿vale? Al final, quien crea la fortaleza de Bet, tiene que estar dispuesto, pues, en este punto, a dejar atrás estos niveles, que pueden, o sea, hasta que, el precio estando aquí, impulsa una corrección tan larga, yo personalmente, me gustaría más ver, oye, estamos dudando de si Bet está fuerte, si está débil, vamos a testear estos niveles, 0,066, ¿vale? Los dejamos atrás, y demostramos que Bet está fuerte, y que como mínimo, se va a aguantar en los niveles de máximos históricos, ¿vale? Más arriba, más abajo, ya veremos, pero que está fuerte, ¿vale? Entonces, en cuanto a gráfico diario, vemos que los máximos y mínimos decrecientes, son absolutos, es más, venimos de hacer, el día 24 de septiembre, máximos decrecientes nuevamente, intentamos atacar de nuevo los mínimos anteriores, por suerte, no los rompimos, pero, estamos en este punto muy débil, Bet ahora mismo está un poco en coma, en el sentido de que, estamos en zonas muy delicadas, ya no solo en niveles horizontales, este nivel que tengo dibujado, de 0,09, no es el mejor nivel de la Tierra, es un nivel, que bueno, está bien, encaja más o menos, es donde está el precio actualmente, pero no es súper determinante, el problema de Bet es que, máximo, mínimo, máximo bien, mínimo decreciente, máximo decreciente, mínimo decreciente, máximo decreciente, y aún encima, vuelve a atacar los mínimos, para seguir cayendo, o sea, como si no hubiera tenido suficiente, entonces, el problema de Bet es ese, ¿vale? Por lo tanto, yo personalmente, no, ni compro ni vendo, no toco nada, tengo una parte de Bet, lógicamente, me gusta mucho, y le veía mucho potencial, se lo sigo viendo, en cuanto a fundamental, en cuanto a técnico, le veo menos, al menos, en el medio plazo, ¿vale? No sé si me explico, entonces, nada, ir analizando poco a poco, pero que sepáis, que está mucho más débil, que las demás, y que sepáis el por qué, está más débil, que las demás, que es por el análisis, que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, la última, Tezos, Tezos también, me lo habéis comentado, cuatro gatos, pero bueno, creo que es una cripto, que no habíamos traído aún, un buen token, por lo tanto, lo traigo, os quitáis el gusanillo, y ya pues, para la próxima, ¿vale? Entonces, estamos en este punto, gráfico mensual, muy alcista, impulso, corrección, impulso, corrección, atacando nuevamente, los máximos históricos, y el tema está bien, ¿vale? En ese sentido, gráfico mensual, está bastante bien, si miramos el gráfico, semanal, tenemos este punto de soporte, más o menos, en los 2, coma, lo podríamos marcar en los 2, Este punto de soporte está bastante bien, en los 2, no es que sea, no es que tenga muchos toques, pero tiene esta acumulación aquí, y separa bastante bien, la parte alcista, de la parte bajista, ¿vale? Lo cual está bien, como veis, seguimos con el típico patrón, de máximos crecientes, depende de cómo dibujemos la línea, pues da de una manera o de otra, yo creo que así está, más o menos bien, ¿vale? Un toque, dos toques, por aquí, por aquí otro toque, hemos intentado prácticamente derrumbarnos, vamos a ver la vela de la semana pasada, ¿cuánto fue? A ver, fue un 31% abajo, la hemos rechazado con fuerza, esos niveles, la bull market support, en este punto, yo no le haría ni caso, ¿vale? Porque como veis, no es una tendencia súper clara, y, pues se mueve por el medio, sin demasiada, sin demasiado criterio, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente a gráfico diario, como veis, patrón de máximos y mínimos crecientes, bastante bien, vamos a atacar ya nuevos máximos crecientes, nuevos máximos históricos, a ver, sería el nivel más o menos de los 7,22, 7,23, estamos rechazándolos, no está demasiado bien, o sea, no es el día en el que Tezos pueda permitirse dudar, ¿vale? No es el día, si estuviera en una zona intermedia, plana, pues bueno, como Bitcoin, pues bueno, está dudando por ahí, pero claro, está dudando el atacar en zona de máximos históricos, venimos ya de rechazarlo, si hay una continuación bajista, podemos irnos incluso hasta los 5, 5,50, bueno, 5 no, 5,50 aproximadamente, ¿vale? A los 5 no, porque los 5 están muy abajo, este nivel a corto plazo no tenemos por qué tocarlo. Entonces, estamos dudando en un punto importante, lo bueno, que el volumen es muy elevado, ¿vale? Hay muchas veces que el volumen se inicia en el punto de abajo, y a medida que va creciendo, se va apagando, en este caso no, ¿vale? No nos estamos apagando, el volumen es importante, ¿es el máximo volumen de su historia? Sí, es el máximo volumen que hemos tenido en Tezos nunca, niveles similares en este punto de aquí, como veis, patrón muy similar, ¿eh? Impulso grande, pulva, continuación, y en volumen, gran zona de volumen, pulva, continuación, pues aquí lo mismo, gran zona de volumen, pulva, continuación, ¿vale? veremos, no es el mismo patrón de volumen, porque aquí hay mucho más volumen, pero más o menos, ya lo veis, ¿eh? La otra vez salió bastante bien, veremos cómo sale esta, lo bueno de este volumen es que hay interés en el token, ¿vale? Hay interés, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero está en el punto de mira, y bueno, pues yo supongo que por eso me lo habréis traído, ¿vale? Así que nada, yo creo que ya estamos, sí, ya estamos, no hemos, no nos hemos enrollado demasiado, lo cual está bastante bien, nada, recordad, esta noche, hora española, entre las 8, las 9, no sé exactamente, 9 y media, estamos atentos a mis redes sociales, luego en el vídeo de Cardano, os lo especificaré mejor, tendremos un directo, ¿vale? Ya veremos si estoy yo solo, si viene alguien, o qué. Así que nada, lo dejo por aquí, espero que os haya gustado, y si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.